Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a viajar, pero embarcados. Ahora voy a tomar el bus que me va a llevar hasta el puerto y vamos a hacer la excursión de Puerto Oblés, Cascada de los Cántaros y el Lago Frías. Me dijeron que está muy buena la excursión esa, así que vamos a tratar de disfrutarla de la mejor manera posible. Este es el colectivo que nos va a llevar, muy cómodo, muy confortable, pasó a buscar unos pasajeros. Ahí ya estamos en Puerto Pañuelos, que es donde vamos a tomar la embarcación. Hacemos todos los trámites de embarque que corresponden y nos dirigimos a la embarcación para empezar el viaje. El día amaneció un poco nublado, pero bueno, los pronósticos del tiempo dicen que va a ir mejorando con el transcurso del día. Así que bueno, estamos saliendo de Puerto Pañuelos, en Bariloche, ahí muy cerca del Yao Yao, y vamos a navegar más o menos una hora por el brazo más importante del lago Nahuel Huapi, lo que se llama el Brazo Blés. También en este recorrido vamos a pasar frente a un islote, una isla, una pequeña isla que está ahí en el Brazo Blés, que se llama la Isla Sentinela, que es donde descansan los restos de Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. El Perito Moreno fue un científico argentino, naturista y conservacionista, con una vasta trayectoria como explorador y geógrafo, y fue un incansable recorredor, digamos, de estos confines de Argentina, y tiene una actuación preponderante para la historia de nuestro país. Continuando con la navegación acá por el lago Nahuel Huapi, con estas exquisitas vistas, vamos a arribar a nuestra primera parada, que es en Puerto Blés, donde vamos a tener para recorrer la bahía, el río Frías, y un hermoso mirador del río Frías también. Y ahora sí, ya nos acercamos a Puerto Blés, ahí ya amarró la embarcación, y ahí podemos ver un hermoso hotel en medio de la montaña, en este lugar que se llama Puerto Blés. Tiene una muy, muy bonita bahía, y la desembocadura, ahí en Puerto Blés, está la desembocadura del río Frías, que es el río que une el lago Frías con el lago Nahuel Huapi. Desde acá, de Puerto Blés, vamos a recorrer unos kilómetros en ómnibus, por un hermoso camino con una vegetación exuberante y muy llamativa, por sus características de selva, y se llama Selva Valdiviana. Es así que después de un par de kilómetros, llegamos al lago Frías, más precisamente a Puerto Alegre, que es donde nos esperaba una moderna embarcación que nos hará navegar por el lago Frías. Un lago con un muy particular y llamativo color verde, y según dicen, se debe a pequeñas partículas de roca pulverizada que provienen del roce del glaciar con las paredes del Cerro Tronador. Son más o menos 25 minutos de navegación por este hermosísimo lago, con unas vistas maravillosas, y que nos va a llevar hasta Puerto Frías. Es impresionante las montañas, la cantidad de cascadas y de arroyos que bajan de la montaña. Así que seguimos navegando ahora hasta Puerto Frías, en el límite con Chile, donde vamos a disfrutar de unos lindos senderos y unas vistas geniales, para luego volver a navegar el lago Frías en sentido opuesto, nuevamente hacia Puerto Alegre y de ahí volver a Puerto Blés. Estamos arribando a Puerto Frías y podemos ver ya un puesto de gendarmería, un edificio de la aduana, el cartel que nos indica un paso internacional, y un lugar donde nos encontraremos con una sorpresa. Esa sorpresa es que nos encontramos acá con una réplica de la moto que usó el Che Guevara para su expedición por Sudamérica, ya que pasó acá por este lugar con esta moto, y acá podemos ver los detalles y además leer parte de la historia de esta moto tan famosa y conocida como la Poderosa. Ahora damos un par de vueltas por Puerto Frías, disfrutando de estas increíbles imágenes, de los senderos maravillosos que tiene, y también aprovechando que el día había mejorado notablemente, y ya el sol se había asomado lo que le daba al lugar y al color verde de esas aguas, una característica muy muy singular. Este lago Frías, que vamos circulando ahora de vuelta ya para Puerto Alegre, desemboca en el Nahuel Huapi, a través del río Frías, con un hermosísimo recorrido entre montañas y bosques. Ya estamos arribando a Puerto Alegre nuevamente, y ahí, ahora, a través de unos senderos maravillosos también, selváticos, nos vamos a ir hasta Puerto Blés. Una vez en Puerto Blés, tomamos nuevamente la embarcación original, la que nos había traído de Puerto Pañuelo hasta acá, y nos vamos hacia la Cascada de los Cántaros, hasta donde se llega a esas cascadas, pasas por un sendero escalonado de unos 700 escalones, mientras vas recorriendo la exuberante selva Valdiviana, hasta llegar al Lago de los Cántaros. En el camino de subida al Lago de los Cántaros, pasas por tres miradores de la imponente Cascada de los Cántaros, de los cuales no te querés ir, te puedo asegurar, y cada segundo de esa imponente caída de agua es un espectáculo diferente. Lago de los Cántaros Esta es una de las fantásticas vistas que tiene esta cascada, y la fuerza con la cual cae el agua es increíble, es increíble porque el lago que alimenta esta cascada está a 120 metros más o menos de altura, de diferencia con el Nahué Guapi, lo que hace que esa caída se produzca con tanta fuerza. Esta es otra de las vistas de la Cascada de los Cántaros que hacen de este paisaje una real maravilla. Fíjate vos la caída y la fuerza que lleva el agua en ese lugar. Todo surcado de pinos, las montañas y todo ese caudal de agua es realmente increíble. Ahora seguimos camino por el sendero este en busca del lago Cántaros, que es el que da origen a la cascada esta que venimos disfrutando. Y ahí ya estamos frente al mirador del lago Cántaros, un lugar soñado también, hermoso, muy bonito, rodeado de montañas. Y como te decía, este lago tiene una diferencia de altura con el Nahué Guapi de 100 metros, de 120 metros más o menos, lo que hace que el río Cántaros, que es por donde está la cascada, tenga tanta fuerza y caiga con tanto caudal hacia el Nahué Guapi. Luego de visitar este otro hermoso atractivo también, que es el alerce milenario ese que cumplió 1.500 años, comenzamos a bajar. Por supuesto no podía perderme una última vista de esta cascada que es tan tan linda y que realmente dan ganas de quedarse ahí. Pero bueno, continuamos el descenso y ya nos vamos en dirección al embarque nuevamente para iniciar el viaje de regreso. Hay también que destacar y agradecer a la gente de Turisur por hacernos navegar por la Patagonia y por la cálida atención y toda la buena onda que tiene su personal a lo largo de todo el viaje, que nos fueron guiando y nos fueron explicando cada una de las cosas que uno necesitaba o los requerimientos que cada uno tenía. Además de los paisajes, otro atractivo que tiene este viaje es el acercamiento que te hacen las gaviotas buscando alguna comida, una galletita o lo que sea que vos le arrimes, te lo pones en la mano y ellas vienen y te lo sacan directamente de la mano. Es muy divertida esa parte también. ¡Gracias! 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 Bueno, y ya estamos llegando a Puerto Pañuelo, que es el lugar de donde salimos después de este rato de navegación excelente y de haber disfrutado un paseo que realmente lo recomiendo a toda la gente que viene a Bariloche porque es un lugar que merece la pena ser visitado. Así que también les digo que no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y nos estamos viendo en un próximo encuentro. ¡Muchas gracias!